Este es mi mundo, bienvenido. Music, ALX, International, Shack Up, Estas son Wimits, Drink Out Records. No te pongas difícil, yo ando en crisis y te quiero buscar. Pasarlo una chimba, ma. Te quiero buscar, ma. No te pongas difícil, yo ando en crisis y te quiero buscar. Pasarlo una chimba, ma. Te quiero buscar, ma. Si, yo. Fácil, que no me pongas pero y siempre me hagas todo lo que quiero. Que sea muy fácil, que me salga barato y no tenga que llevarle serenata. Fácil, que no me pongas pero y siempre me hagas todo lo que quiero. Que sea muy fácil, muy fácil. Sería en la cama, que no se reía cuando me lo mamá. Así, tía, no sé por qué se asusta. Así sabe más que nadie lo mucho que eso les gusta. Y que les den por. Ay, 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 ay. Hasta que las pongan fles. Apenas sé cómo se llama. Quiero la, quiero en mi cama y dale duro si este es el día de la semana. Pero al día 8. Yo de bien estoy como Pinoche y me la escondo pa' que me coja la escuela. No te compliques, no te me hagas la difícil. Quiero una que se ponga easy. No me den problemas, que en la calle hay muchas más venas. Bonitas, blanquitas, morenas. No quiero una gordita, Miss Piggy. Ando en Medellín. Así lo toco en el Chaco y con el Guigui. Pa' esa rolita, caleña. Si no debajo de una palma con una costeña. No me digas que no, que no. Diga de disimular. En la cara se te comienza a notar. No me digas que no, que no. El choro se va a acabar. En mi casa tú y yo vamos a rematar. ¡Jacko! Fácil. Que no me ponga perro y siempre me haga todo lo que quiero. Que sea muy fácil. Que me salga barata y no tenga que llevarle serenata. ¡Este es el remix! Fácil. Que no me ponga perro y siempre me haga todo lo que quiero. Que sea muy fácil. ¿Qué más tengo que decirle a estos tontos? Si o no, diga pues parcera. Usted quiere tocarle una estrella y cáncela. Hágale pues la noche está como que pa' jugársela. Si o no, yo pesco. Dile que va a buscársela. Ahora vamos a dársela hasta borrarse. Escobera, yo escobera. No me ponga perro, déjeme mojársela. Ya se la mata como camina. Pa' mí es fácil, que difícil, na. El G, yo la tengo dominadito casi. La Víctor tiene cara de asesina. Vamos a probarle el examinar. La noche se acabe, ¿cómo se tiene que terminar? Todas las mujeres sean feas o bonitas. A todas les gusta, todas necesitan. Un hombre como yo que cuando se sientan solitas. Valle y la rescate con una visita. Yo no estoy buscando una reina de belleza. Solo quiero una que me dañe la cabeza. Tampoco buscan una Teresa de Calcuta. Solo quiero una que en la cama sea muy... Fácil, que no me ponga perro y siempre me haga todo lo que quiero. Que sea muy fácil, que me salga barato y no tenga que llevarle serenata. ¿Por qué? Fácil, que no me ponga perro y siempre me haga todo lo que quiero. Que sea muy fácil, y sería en la cama que no se ría cuando me lo... Hey ma, no te pongas difícil, yo ando en crisis y te quiero buscar. Pasarlo a una chimba, pasarlo a una chimba, mamá. Hey ma, hey, no te pongas difícil, yo ando en crisis y te quiero buscar. Pasarlo a una chimba, mamá. Quiero buscar, mamá. ¿Quién más? Chaco, oh, 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 oh. Yo, mi papá. Joel está por ahí también. Joel, Sky. Un rey. Doctor Velázquez. Oye, Fabi, Colombia. La sucursal del perreo. DJ Ficto Alquila. Oye, guancho, ¿y qué pasó? Dice el ojuerito. Alejo, todo el mundo en la casa, papá. G-H-musica.com Hey, Chaco, Black Pell International. Chaco, el maníaco en la casa, este es mi mundo, ¿ok? Mua.